Y a propósito de Rana, vamos a tocar este son, que es el del sapo. Sigue la invitación abierta, ya que tenemos un excelente bailador, Beto. Beto, cuando quieres agarras el bariacate, ya sabes cómo funciona esto del fanático. ¡Gracias! La otra noche agarra un sapo, la otra noche agarra un sapo, la otra noche agarra un sapo, lo lleve a pasear en coche. Dicen que los sapos mueren agarrando los de vea, dicen que los sapos mueren agarrando los de vea. Otro día agarra un sapo, otro día agarra un sapo, otro día agarra un sapo, la otra noche agarra María. Otro día agarra un sapo, otro día agarra un sapo, dicen que los sapos mueren agarrando los de vea. Música Con esta y no diré más, el sapito se despide, con esta y no diré más, el sapito se despide, ya se va a nadar muy lejos, ya se va a nadar muy lejos, ya se va a nadar muy lejos. Y me dice no me olvides, ya se va a nadar muy lejos, ya se va a nadar muy lejos, ya se va a nadar muy lejos, y me dice no me olvides.